¿Qué reporte tiene, alcalde, de esta elección? ¿El reporte que tiene usted? Bueno, está fluyendo la votación aquí en Matamoros. Esperemos que, así como está fluyendo, continúe durante toda la jornada electoral, hasta las 6 de la tarde. Y bueno, debemos de entender que es un derecho, así como es un derecho, también es una obligación como ciudadanos de participar, de estar al pendiente de los procesos. Y bueno, el día de hoy se culmina con un proceso para una senaduría, un escaño en la Ciudad de México, en el Senado. Y bueno, tenemos que estar al pendiente de que esto, lo más importante es que se lleve a cabo bajo una tranquilidad, de forma pacífica, que la gente participe y bueno, culminar con el proceso. Está muy pacífico, es muy mínima la participación de los ciudadanos el día de hoy. Bueno, lo que tenemos que hacer a través de ustedes es invitar a que participe la gente para que en un momento dado vayan a su casilla y emitan los sufragios, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que entender que es una candidatura de una senaduría. Siempre la gente ya por costumbre donde hay una demasiada participación son en tres conceptos o en tres candidaturas, la presidencia municipal, la gobernatura y presidente de la república. Aquí por esta particularidad extraordinaria, de alguna manera se va transitando a través de una jornada, ¿no? Desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Entonces, vamos a esperar. Recuerden que la gente es un día para cuestiones de familia, de atender cosas cotidianas de toda la semana. Pero por eso hablo del derecho y la responsabilidad de participar. ¿La seguridad agrega alguien? Está bien, está todo tranquilo. Siempre Matamoros ha caracterizado ya aquellas malas experiencias que tuvimos en los ochenta, en los noventa, ya no las tenemos. Entonces, vean lo que se ha manifestado en lo que a mí me corresponde del dos mil dieciocho a la fecha. Todos han sido de una manera pacífica, todos muy tranquilas, con mucha disciplina, con mucho respeto. Y la gente así es como se está conduciendo. Termina la veda, alcalde. ¿Dónde? Termina la veda ya el día de hoy. Al fin, al fin. Siempre estuve en contra y lo digo con mucho respeto, con mucha cuestión de argumentos. El INE no debe de vedar la gobernanza. Sí nos debe condicionar, limitar, prohibir cierto lenguaje, ciertas palabras que puedan incitar a inclinarse por un partido u otro, una persona también. Entonces, pero no la debes de detener. Es decir, por un ejemplo, si yo quiero ir a inaugurar obras, pues no puedo. No puedo, o sea, no puedo hablar, no puedo tener un diálogo con los colonos. Bueno, eso no lo admito. O sea, debemos ir a inaugurar obras, pero con limitaciones en el lenguaje. Que no perturben un proceso electoral. ¿Me explico? Si yo lo perturbo. No suspenderlas prácticamente. No suspenderlas, no se suspender. O sea, es muy extremo lo que hicieron. En vez de electoral, es decir, no podemos hablar. Pues yo por eso siempre anduve contando chistes de mudos, nada más. Alcalde, pero usted en la sesión, ¿cree que pueda repercutir el que usted también mencionó, el partido PAN? No, 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 a ver, son cosas bien distintas. Son cosas bien distintas, no tienen nada que ver. Yo sé. Usted lo mencionó. ¿Cree que pueda repercutirlo usted? Hasta ahorita no, ya está por concluir. Yo hice una mención de que en su momento, o sea, fue votado por un partido, estamos de acuerdo. Pero no ligué nada con relación a la elección. O sea, eso es lo que trato decirles. O sea, falta mucha madurez en la cuestión de entender cómo debemos de establecer un orden de cosas en la República Mexicana. O sea, lo digo con mucho respeto, pero sí nos falta mucho. Ahorita hay un pleito del INE con el gobierno federal. O sea, eso tiene que cesar, eso tiene que parar. ¿Sí? O sea, nos la hemos pasado peleándonos, imagínate. Hay un desgaste de las instituciones. Desgraciado, y es una afectación muy grande hacia nosotros y hacia nuestros hijos y nietos. Una afectación, o sea, tenemos que ya poder entender que tenemos que ir sobre un crecimiento y desarrollo para poder vivir en una mejor orden de cosas, donde seamos más felices, tengamos más libertades, donde no estemos siempre prendiendo el televisor o ahora a través de los medios digitales. Y todo lo que vemos en la noticia es puro morbo, puro pleito. Puro pleito y crítica y esto y el otro y dijo y qué dices tú. Y entonces, pues está bien porque es materia prima para ustedes, ¿verdad? Pero no es así, no debe ser así. A ver, voy a poner un ejemplo. Cuando hay una detención en Estados Unidos sobre una mafia, sobre esto, sobre intervenciones de operativos, de drogas, esto y lo otro. A ver, ¿cuándo nos enteramos? No lo dicen. No lo dicen. Porque ellos ya superaron eso, esos morbos. Ellos operan, detienen gente y los llevan ante un juez federal. Ya, colorín colorado. Y si tienen culpa, van a un centro de reclusión. Nosotros no hemos superado eso todavía. Ese es un ejemplo de muchos que hay. Nos falta madurez política, siempre lo he dicho. Todavía estamos en la niñez y adolescencia de la política. Y eso la democracia ya no lo debe permitir. Entonces, transitemos. Eso sí lo convoco al Congreso de la Nación, a todos los que en un momento tienen injerencia para toma de decisiones, es, necesitamos transitar sobre una madurez política. Sobre una madurez política para que vaya cambiando nuestro país el orden de cómo gobernar. El orden de cómo gobernar. Que Dios me lo diga a todos. Gracias. 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 Gracias.